Amigos, hoy día vamos a hablar y a pedido de ustedes mismos sobre, afortunadamente, lo que es mi especialidad. Vamos a hablar de un tema quirúrgico prácticamente en la inmensa mayoría de los casos y es un tema que afecta alrededor del 25% de la población en mayor o menor circunstancia. Hay países, por ejemplo, como nuestro vecino del sur en Chile, donde el 52% de las mujeres mayores de 30 años tienen cálculos a la vesícula y de eso hablaremos ahora. Muy bien. Para hablar de este tema, el día de hoy nos acompaña un buen amigo, el cirujano general y la paroscopista, al igual que yo, el doctor Javier Jauregui. ¡Bienvenido, doctor! Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Bueno, vamos acá. Doctor Jauregui, en principio vamos a hablar y vamos a hacer un recorrido por todas las zonas que pudieran afectarse por el hecho de tener problemas en la vesícula. Acompáñame un segundito, por favor. Venga por aquí. Muy bien. Si yo le pregunto, doctor, ¿dónde se encuentra la vesícula? Muchas personas me dicen, acá. No, con un dedo señáleme, señora. No, o le digo, por ejemplo, ¿dónde le duele? Acá. No, pero con un dedo me dice, acá. No, no, explíqueme bien dónde le duele, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo dividimos? ¿Cómo decimos que esta persona podría ser que tuviera un problema vesicular en el cuerpo humano? Bien. El abdomen, para hacerlo referencial, lo podemos dividir en cuatro partes, ¿bien? Trazamos una línea media que viene de la apófisis de esternón, ¿no es cierto? Baja por la línea media hasta el pubis y la siguiente es a nivel de la cadera, ¿no? Trazamos otra línea y dividimos en cuatro partes o cuatro cuadrantes. Entonces, la vesícula se ubica en el cuadrante superior derecho, vale decir, en esta zona donde está nuestro hígado, ¿cierto? Muy bien. Cuadrante superior derecho. Derecho. Y ahí, el dolor que presenta la vesícula cuando está enferma es un dolor de tipo cólico, ¿no? O sea, viene y se va. Es un dolor de tipo que contrae y se va. Duele y se va. Esa es la naturaleza característica del dolor cólico vesicular. Cuando la vesícula ya está enferma, digamos, cuando ya está pasando por un proceso infeccioso asociado a un problema que vamos a discutir en breve. Pero la vesícula no siempre da ese tipo de problemas primero. Y vamos a ver por qué. Porque la vesícula acá no la vemos generalmente porque está cubierta por el hígado, porque la vesícula está en la cara inferior y posterior del hígado. Es decir, si me permite, ahí. ¿Entiende? Entonces, la vesícula puede estar cubierta incluso por el hígado en esta situación, en esta circunstancia, y no se ve. Pero cuando uno palpa, la comprime un poquito al comprimir el hígado, y entonces ahí es donde aparece la vesícula biliar. Para poder acceder a ella, lo que solemos hacer es la levantamos un poquito y así ayudamos a levantar el hígado, exponiendo finalmente... Finalmente, uy, perdón, exponiendo finalmente el conducto que lleva la vesícula, la bilis, hacia abajo. O sea, el conducto cístico. Pero está muy bonita esta imagen, doctor, porque así es como se ubica realmente, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Muy bien. A ver ahí. Perfecto. Perfecto. Entonces, la vesícula está detrás del hígado y cuando uno comprime hay ciertas cosas, pero la vesícula inicialmente puede producir, cuando no está funcionando bien, algo que se conoce como dispepsia. Dispepsia. A ver, explíquenos, doctor, ¿qué cosa es una dispepsia? Qué raro, dispepsia. Vamos a ver. Dispepsia viene a ser la sensación que uno tiene de una, lo que llamamos indigestión. Es decir, introducimos un alimento y resulta que nos cae pesado. Nos cae pesado. Esa es, ¿no? Como que no ha digerido, siente uno el alimento todavía en el estómago, no ha pasado hacia el intestino. Otros síntomas que se asocian ahí es uno regurgita el alimento, siente una vinagrera, ¿cierto? Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Porque la vesícula, junto con el estómago, están prácticamente innervados por un mismo tronco celíaco, los mismos nervios. Los mismos nervios. Los mismos nervios, efectivamente. Entonces, a veces la gastritis, que tiene una sintomatología parecida, ¿no? Este, se confunde con enfermedad vesicular. Por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, cuando usted come, ¿qué cosa siente esa dispepsia? Y entonces, es muy frecuente, doctor, que nos digan, bueno, yo como un sándwich con mayonesa y la mayonesa, creo que, doctor, creo que es la mayonesa lo que me cae pesado porque no me pasa. Siento la barriga hinchada y siento, efectivamente, regurgitación, molestias. Cuando como un pollito a la brasa, cuando como una palpa, cuando como algo así, ¿qué relación hay entre esos alimentos, doctor? Sí, efectivamente. Los alimentos grasos, ¿no? Los alimentos que tienen ácidos grasos, hacen que a nivel intestinal se produzca, bueno, una enzima que va hasta el cerebro y el cerebro hace que esta vesícula se contraiga. Al contraerse la vesícula, vienen este tipo de sintomatologías. Primero el dolor y también asociado a este tipo de indigestión. Es decir, la vesícula, como no está trabajando al 100%, hace que las grasas que hemos consumido no sean digeridas. Por lo tanto, están retenidas, están estacionadas en nuestro estómago o en la parte del intestino de la primera porción y sentimos todos los síntomas de indigestión. Indigestión. Perfecto. ¿Cuál es la función de la vesícula, señora? Me voy a tomar la libertad nuevamente de sacar esto. La vesícula es básicamente un almacén de bilis. De bilis. Que la bilis se fabrica en el mismo hígado, es decir, se fabrica acá y al final va a dar como resultado un líquido verdoso que se llama la bilis. La bilis. En la vesícula se almacena y se concentra. Y cuando uno la necesita, gracias a esas enzimas que ha dicho el doctor Jauregui, es porque uno ha comido algo y a la altura del intestino delgado, más o menos al inicio del intestino delgado, se dice necesito bilis. Por lo tanto, la vesícula que está infladita lo que hace es se achica, se contrae y suelta la bilis a nivel del intestino donde va a hacer su trabajo de destruir las grasas que uno ha comido. Cuando no funciona bien, como usted lo ha dicho, deja de producir o de producirse esta destrucción, esta fragmentación de la grasa. Y nos quedamos con el alimento prácticamente completo ahí, ¿no? Y ahí vienen los síntomas de la indigestión. Perfecto. Muy bien, tenemos esto, esto es la zona de la vesícula, ¿dónde está? ¿Cuál es su función? Ahora vamos a graficar cuál es la función exacta y ver su complejidad, porque la vesícula y el páncreas tienen un rol sumamente importante en la digestión. Pasamos a este lado, doctor, a ver qué le parece. Te voy a poner unos guantesitos. Muy bien, entonces, tenemos acá esto rosado que usted ve, señores, el intestino delgado, el duodeno. Se llama, señora, nuevamente le hago recordar, se llama duodeno porque es doce dedos, más o menos su medida. Así que vamos a ir viendo entonces cómo funciona, porque la vesícula y el páncreas tienen un mismo lugar donde desembocan. Por un lado, las enzimas pancreáticas y por otro lado, el líquido que viene de la vesícula. De la vesícula. Muy bien. Doctor, acá tenemos un pedacito de alimento, efectivamente acá hay un alimento, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. Y la idea es que la bilis, que va bajando exactamente por acá, usted la va a ver enseguida, como un tonito, la va a ver, la va a ver, ya está bajando, está bajando, está bajando. Muy bien, ahí está bajando, baja, ahí está. Y el líquido pancreático, que viene del páncreas directamente, se juntan. Se juntan en una porción del duodeno, eso tiene un nombre, doctor. Es la segunda porción duodenal. Ajá. Ahí, en la zona donde se juntan estos dos conductos, el conducto pancreático y el conducto colédoco, se llama esfínter de Odi, en donde hay una musculatura que se apertura, y en este caso se está produciendo la salida de ambas secreciones, la secreción pancreática y la secreción biliar, ¿no? En este caso, en este caso, por ejemplo, el alimento que está acá va a ser trabajado por ambas sustancias. Y logra disolverlo, ¿no? De acuerdo, exacto. El problema viene cuando, por ejemplo, la vesícula que sabemos que puede tener calculitos, que después vamos a explicar el porqué. Ajá. Una piedrita pasa por el conducto y obstruye justo en la salida, se obstruye acá. Entonces, al obstruirse acá mismo, al obstruirse acá, lo que sucede es que también obstruye el canal del páncreas, donde viene este líquido. Entonces, al no poder salir las enzimas pancreáticas, el páncreas puede sufrir, ocasionando una enfermedad que es grave, doctor. Así es, que es una complicación de tener cálculos en la vesícula y no ser operados a tiempo. Estamos ante una posibilidad de una pancreatitis aguda. Pancreatitis aguda. Y como sabemos, el páncreas tiene varias funciones. Una de las cuales es dar hormona a la sangre a través de la insulina y, además, darle sustancias, enzimas, que van a ayudar a la digestión a través del intestino. Es una glándula importantísima y, además, se encuentra exactamente en el centro del abdomen, pero hacia atrás, pegadito a la columna, en el centro del organismo. ¿De acuerdo? Junto a los grandes vasos, a la aorta y la vena. Junto a la aorta, la vena cava. Por eso es que es tan importante. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes, señoras. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión. ¡Gracias!